Controlando tu mente, Edison Zuluaga Tú lo ves, 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 tú lo ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo llevas eso? Muy bella ¿Cómo llevas eso? Muy bella ¿Cómo llevas eso? El calor Ahora que estamos en el mundo Déjame decirte algo Ay, mami, qué rico Ay, mami, qué rico Ay, mami, qué rico ¡Suscríbete! 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 I think there's more love Me a little soul I'm on this one In my life I'm on this one Hold on, hold on, fuck that Fuck that shit Hold on I got to start this motherfucking record over again Wait a minute Fuck that shit Still on this motherfucking record Yeah, that's what I Oh yeah Hey, y'all motherfucking having a good time Hey, y'all motherfucking Hey, y'all motherfucking Hey, y'all motherfucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!